Déjame que el beso murie, déjame que el tiempo murie, déjame que el alma tenga la misma en la ceguera del cielo. Como que me dicen tan mal. Pasamos más, un puñado más, una broma. Pero me hacen por tú, ¿eh? Un puñado más, un puñado más, un puñado más, un puñado más, un puñado más. Entre tanto gritar, entre tanto gritar, todo un traje de estar en el mar del cielo. Todo está en calma, todo está en calma. Déjame que el beso murie, déjame que el tiempo murie, déjame que el alma tenga la misma en la ceguera del cielo. Todo está en calma, todo está en calma. Déjame que el beso murie, déjame que el tiempo murie, déjame que el alma tenga la misma en la ceguera del cielo. Déjame que el alma tenga la misma en la ceguera del cielo. Todo está en calma, déjame que el beso murie, déjame que el alma tenga la misma en la ceguera del cielo. La misma en la ceguera del cielo. Conocimiento del cielo, no podemos olvidar que el alma sea del cielo. ¡Suscríbete al canal!